¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es Noticias Última Hora, sigan en estudio con más información. Gracias, Tatiana, por toda la información desde la sala de redacción. Y ahora tenemos la información política de la región Caribe, aquí, por supuesto, en nuestra bitácora política. Y en la alcaldía distrital están buscando a Judas. Un Judas que habría ocupado un cargo de controlador y que ahora filtra información a enemigos de la administración para que estos intenten sacar provecho. Y entre tanto, departe con todos los funcionarios de la administración con las antenas puestas para ver qué información recaba. Adivina, adivinador, ¿de quién se trata? Cuidado con Buda, cuidado con Buda, después de veces, después de veces. Y la estafeta regordeta y mala clase de Pique Merrío, el mismo del polvazo, anda buscando como loca por cielo y tierra una palanca que la acerque al gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Erchar, para que respalde las gestiones del gerente de Telecaribe. ¿Qué tanto interés tiene ese gris personaje? De los peores agentes del cartel del suero. ¡Qué peligro, canal! Se te quieren apropiar. Y no te juntes con esta chusma. Y no te juntes con esta chusma. Y no te juntes con esta chusma. Y un exdirector de salud del distrito, exitoso, por cierto, del Rincón Latino. ¿Estaría siendo tentado para que postule su nombre para la Cámara o el Senado? ¿Para más señas médicos del barrio? ¿Será su apellido? ¿Comprometido socialmente y buena gente? ¿Será que el padre le dará el aval para que se lance? No olvidemos que Bernardo Hoyos fue el que propuso el voto en blanco en las pasadas elecciones. ¡Ay, ay, ay! Y hay pánico en Barranquilla al conocerse nuevas chusadas. En la que se descubren secretos de algunas debilidades en la retaguardia. No sabemos si de ejércitos o de personas. Pero la clave que emplearon fue la siguiente. Vente que hay sancocho de gallina y regalo de tarjetas prepago. Y el sujeto dijo, ni gallina ni prepago. A mí dame mi pollito. Habrá que buscar un analista de inteligencia que descifre estas claves. ¿Será que habrá más chusadas? Les estaremos informando. ¡Se las dejo ahí! Ahí estaba nuestra bitácora política. Y con una inversión que supera los 2.800 millones de pesos, la gobernación de Bolívar reactiva la economía pesquera de ese departamento con la siembra de alevinos en 22 municipios. Con el repolvimiento de 1.800 alevinos de especies bocachico en el complejo cenagoso de Tupe y Zarzal, en el municipio de Soplamiento, la gobernación de Bolívar inició el programa Bolívar Productivo, el cual beneficia a 22 municipios del departamento con una inversión que supera los 2.800 millones de pesos. Esto se llama comida, esto es comida para nuestra gente, esto es nutrición para nuestra gente. Con la ejecución de este proyecto, el departamento busca la reactivación económica de la población pesquera en Bolívar. Esta es la posibilidad de que haya ingresos para nuestros pescadores, esa es la esencia de este proyecto tan bonito y tan significante. En Bolívar, el de Gómez Lobo, un compromiso con la verdad. Y en otras noticias, más de 8.000 estudiantes del municipio de Sabana Larga se verán beneficiados gracias a una campaña de prevención y educación sexual. Esto con el fin de evitar el aumento en los casos de embarazos a temprana edad. Sabana Larga es uno de los municipios con mayor número de embarazos en menores de edad del Atlántico, con más de 280 casos en lo que va corrido del año. Por esta razón, una organización de desarrollo sostenible en conjunto con la Organización de Estados Iberoamericanos realiza una campaña de prevención y formación en educación sexual. Me parece que es una tarea súper oportuna. En esta zona del país, estos temas son realmente alarmantes, las cifras, los porcentuales, entonces todo lo que se pueda hacer para apoyar, concientizar. Por medio de mecanismos efectivos de aprendizaje, se ofrecerá educación preventiva a más de 8.000 estudiantes del municipio para incentivarlos a evitar el aumento en los embarazos a temprana edad. Hay que tener realmente toda la información para saber qué es el cuerpo de uno y qué acontece cuando uno planifica un embarazo. Iniciativas como esta se realizarán en todo el departamento, buscando impulsar un mejor estilo de vida para la juventud atlanticense. Desde Sabana Larga, Camilo Gómez, las noticias. Un compromiso con la verdad. Y con la graduación de 500 estudiantes, la Universidad Autónoma del Caribe celebró sus 46 años. Comprometidos con la competitividad del Caribe colombiano, la Universidad Autónoma del Caribe celebró sus 46 años de experiencia académica con la graduación de 500 estudiantes. Porque es muy fácil decir 46 años, otra cosa es vivirlos. El reto que tenemos ahora es honrar el espíritu de los fundadores. Una universidad que camine en la transparencia, una universidad que camine en gerencia por resultados, una universidad comprometida con calidad en la educación, calidad en la investigación. Es una universidad que maneja un papel profesional muy íntegro, le enseña a crecer a uno no solo como profesional, sino también como persona. 45.000 egresados y 14.000 estudiantes representan la calidad educativa de esta universidad, con más de 100 programas en pregrado, posgrado, maestrías, educación virtual y continuada. Helene Arevalo, las noticias. Un compromiso con la verdad. 6 y 52 minutos. Con la capacitación de empresarios, una entidad bancaria nacional, busca fortalecer las pequeñas y medianas empresas en la región. Con el fin de apoyar a los empresarios costeños y fortalecer las pymes, el Banco de Bogotá prepara una serie de capacitaciones para fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en la región. Queremos crecer con ellos y porque creemos que la banca pyme es realmente el motor que impulsa al país. Y por eso queremos conocerlos más, que se capaciten más y poderlos apoyar cada día más en sus proyectos y sus necesidades crediticias. El crecimiento de las pymes en la región supera el 30% y las plazas cada día van en aumento. La verdad es que tenemos todos los sectores, tenemos servicios, comercio, tenemos industria, tenemos varios sectores. Barranquilla cuenta con 5 gerentes y el departamento cuenta con 13 para orientar a los empresarios de las pymes. Siendo las 6 y 53 de la tarde, vamos con más información desde el departamento de La Guajira. Con la firma de un convenio, la gobernación de La Guajira entra desde hoy a apoyar a 2.000 adultos mayores en los 15 municipios del departamento. En el programa se entregarán ayudas integrales consistentes en actividades nutricionales, recreativas y sociales. Bueno, indudablemente nosotros el tema de salud, el tema nutricional, para que ellos se sientan activos en el tema recreacional, eso es lo que queremos trabajar con ellos. El gobernador confirmó que la inversión asciende al valor de 558 millones de pesos. La información desde Rihuacha con Yuri Reales, McDaniel, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien Liliana y con esta información hacemos una nueva pausa aquí en las noticias. Así es y al regreso Marcos Pérez con la actividad deportiva, ya volvemos con mucho más, no se muevan. Gracias por elegir el compromiso con la verdad.